No me traes ¿Ves a Madrid? No, yo tengo suerte de nuevo Sí, él es de nuevo Yo tengo suerte de nuevo, tengo 40 años ¿Qué es lo que? Pero estoy en la vida ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué ternura lo hace? Más, de todo mundo Más, de todo mundo Más, muy fuerte Cás, pero ¿Qué ternura lo hace? Hola, Vic Cás Más쁘e La Ah, ya no puedo poner esto, no puedo ponerlo, pobrecito.